Había una vez Había una vez Carnaval, carnaval Carnaval, te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, te quiero Yeah, això és el que més m'agrada a mi Carnaval O carnesoltes que diu el meu álam O el que siga, pero festa Festa, carnaval, te quiero Calma't a mi masqui, calma't Que tanta festa no pot ser A més a més ja ha començat la quaresma Ara toca recogimiento Penitència, impostos I abstinència Abstinència? Sí home, sí I després falles La manta, el coll I el cabacet Eh, ja està bé de catzondeo Que no sabeu el que ha passat Yeah, la llidia, ja has tornat de fa, no? Allí sí que hi ha un bon carnaval, eh? Famos en el món sencer De tota la vida Mellor que el de Rio Mellor que el de Cádiz On estiga el carnaval de Fano Que se quita lo demás Que no está la cosa per a riure Bé, han declarat la quarantena en l'Ajuntament pel coronavirus Coronita? Xe, que bo Jo també vull que una coronita en tequila Xe, boníssima Mira que eres bròfec, masqui Que després d'anar a Fano a Itàlia Ens han posat a tots en quarantena A quina mala hora se li va correr al Lidu A germanar-nos en Fano Ei, clar Ha d'omplir el passaport abans de jubilar-se I si ho paga l'Ajuntament Pues això A Itàlia o on calga Com més, un millor Entonces ¿No puedo salir a la calle y saludar a los vecinos? ¡Qué fastidio! Ah, no Que yo no salgo a la calle Con lo bien que se está en el despachito Yo saldré en campaña Cuando me nombren candidato Candidato diu Ay, señor No tens que apretar tu si vols ser candidat El candidat serà Willy O Joan Carles O Oscarín O Carla O Gemma O yo mateixa ¿Cómo era esto que cantaba Masqui? Ah, sí Candidat, candidat Candidat Yo quiero Quiero ser Shh Vicent Maratón No cantes que estén en cuarentena ¿Qué humor teniu desde el PP? Claro, com no teniu res que fer ¿Cuarentena? Com cuarentena ¿Y ara com me entrené yo? Hoy em tocaba fer 254 kilómetros en bici Y 4 maratons Si no pucas ir A hora de entrenar así Ahí son cuantas voltas al salón de plenarizarán Vaya a comenzar, vinga Oh, mi niño, mon die A ver si el contagio es calla ya D'una vegada Valencià Explique Sí, Josep Josep, Josepet Vine que et dóna un beset Adéu-siau i visca la terra i el territori Salut i país Ah, salut diu Quarentena Coronavirus Anem allà Oh, coronavirus Virus, coronavirus Espera't una estona Que he sentat al meu seient Que tinc a l'Ajuntament I què sembla una poltrona Ves passar molta gent Molts xicons I alguna xicona Este m'agrada molt El presentaré a algun concurs Ay, mi niño Me gusta mucho el poema Me gusta mucho ¿Quieres que le ponga yo la música? Le podríamos presentar a algún concurso también Como Molts xicons Y alguna xicona Molts xicons Y alguna xicona Yeah Me gusta, me encanta Yeah ¿Ya van fotú también el virus ese de los coronitas? ¿Y ahora para fumar los purés que regala el tío Luiset? ¿Hauré de fer miriguerías tú? ¡Cheee! ¡Quin fástic! ¡Había una vez! 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 Gracias.